Amigos, carrerita turbo Pim, 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 pam, poron, pom, pam Nueva, creo, ¿no? Es nueva, ¿verdad, gente? O no es nueva Ojo, tres subs si gano, ¿eh? Tres subs si gano y cinco si pierdo, ¿eh? Tengo premio de consolación, ¿eh? Del compa Jorge Vale, intentaré ganar, gente, intentaré ganar Pero si pierdo al menos me voy contento, ¿no, cabrón? Porque Jorge ahí regalará cinco subs, cabrón Hay que intentar cuidar, gente Ojo No, no me toquen la moral Vale, creo que esta carrera tiene buena pinta ¡Ojo! ¡Ay, se me tuvo que poner en medio un gol! Ay, de verdad, Dios Vale, son 24 puntos de control, gente De verdad Ah, el final es imposible, gente, cuidado Bueno, a ver, imposible tampoco, pero sí que es difícil, ¿no? ¡Ojo! No, el salto es una mierda Ay, de verdad De verdad, ¿por qué la vida es tan dura, amigos? No entiendo por qué ¿El final es difícil o no es difícil, amigos? No sé, no tengo ni idea Creo que es muy difícil, ¿no? Sí, es difícil, vale Bueno, pues Amigos, vamos a jugar ya bien, coña Vamos a jugar ya bien, chingos Oye, amigos Una pregunta que tengo yo Ay, amigos, voy a perder, de verdad Sí, súper difícil, vale Vale, entonces me relajo Pero, por favor, me va a pasar esto ya Una pregunta que tengo yo para vosotros, gente A ver si alguien me lo puede aclarar Alguien que entienda de coche Que hoy, como está en Puerto Panu He visto tantos carracos, tío En plan, ¿un coche cuándo suena más? En plan ¿Cuándo es turbo, biturbo o atmosférico? Es que no entiendo nada de coches, amigos Los atmosféricos son los que más suenan, ¿no? ¿O qué? Ay, 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 ay Me gusta por la carrera, me gusta porque son suelos diferentes, eh Es por el tamaño del motor Es que, por ejemplo, a ver, ¿por qué? Un Mustang V8, ¿vale? Y un Jaguar V8 Con un 5000 de motor ¿Por qué el Jaguar suena mucho más que el Mustang, por ejemplo? ¡Sí! ¡Aparentemente! ¡Aparentemente! ¡Ustedes son las montañitas para rebotar y volver a recargar! No recarguen, amigos Sí, un pedazo de desgracia Pero no pasa nada porque caigo aquí Sigo por aquí Vuelo un poco Y... 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 Nah, hay uno que va primero Nah, tío, tío El escape ¿Suena a los que tienen escape libre? Ah, gente Das Trif es un megapro, eh Claro, tiene que ver los escapes y eso Pero si va todo de serie, gente Vale, buena El Tesla suena más Había un montón de coches en Puerto Banu Eléctrico, ¿eh? En plan, coches carísimos pero eléctricos Depende de la salida del escape Ya, ya, entiendo, entiendo Entiendo Ya, sí Al final es todo el escape realmente, ¿no? En plan Hostia, el primero a 53 segundos, gente Que ponerse las pilas, ¿eh? Calma porque al final es difícil, así que calma Al final lo que más Hace que un coche suene Es el escape, ¿verdad? Porque si el motor es potente Con un buen escape va a sonar con cojones, ¿no? ¿O qué? Yo creo que sí, ¿no? Sí, sí, completamente, ¿no? Yo me acuerdo del BMW que yo tenía antes Que... Era un motor así un poquillo Ojo, ojo Parece que me he caído, gente No, no, parece que me he caído La verdad, no, no, lo parece, lo parece No te lo voy a negar Lo que nadie sabe es que Simplemente, amigos Hacemos así Rebotamos con la montaña Doy una vuelta Vuelvo a remontar Doy otra vuelta Hago un trompo aquí Vuelvo a... Ay, voy a parar de comer picha, la verdad Y voy a intentar ganar, la verdad Voy a intentar parar de comer picha, ¿verdad? Porque no me apetece comer más picha en el día de hoy, la verdad No es algo que a mí... Claro, es que con lo del final difícil Estoy aquí confiado Y al final me la voy a terminar comiendo, ¿sabes? Sube Dime que sí, dime que sí Hostia, qué limpio, qué clean, ¿eh? Vale, el primero aquí, gente Hemos remontado Vamos Vale Otro truco por aquí, muy bien Vale, llegamos, llegamos, gente Va, 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 va No llego, ¿eh? Ah, no llego, gente Porque el motor del Jaguar es V8 Pero tiene más torque que un motor V6 Los V12 suenan más por la cantidad de válvulas El sonido de escape es solo para coches Que no tienen motores grandes Ah, no he entendido nada No he entendido nada, tío, rompe Tío, rompe parece que entiende de coche, ¿eh? Que me gustaría tener A alguien que supiera de coche, amigo, la verdad Porque hay veces que tengo preguntas, ¿sabes? Pero no tengo respuestas ¡Huyese, putadita! Vale, 12 puntos de 24, amigo Máxima consultación Tiramos aquí el turbón Ahí voy Subo Soy oficina de los coches Y estudié 4 años Ojo, tío, rompe, gente Cuidado Por algún día a lo mejor Tengo alguna consultilla, tío, rompe ¿Qué te parece? ¡Ah! ¡Ah! Vale, calma, no pasa nada Calma Ah, parecemos lejos Tontito A mí es que me gustan los coches, gente Pero a mí eso de la mecánica no me gusta Yo soy un cuñado, cabrón A mí me gusta como se ven los coches de fuera El sonidito que hacen, ¿sabes? Las sensaciones A mí es la mecánica Yo soy un cuñado, cabrón Dime que llego Vale, llego, llego, llego Es que el sonido de un coche es precioso, ¿eh, gente? O sea El sonido de un carrago ahí ¡Bum, bum, bum, bum! Dios mío, cómo suena un coche Las motos no me gustan nada, gente Lo siento Sorry para los aficionados No me gustan Vale, tengo el primero ahí delante Pero calma, porque al final es impasable Hostia, que me caigo Pin 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 Pin, vale A ver, el primero es el compadastia A 27 segundos Va el pana a tope Que las motos, ¿sabes? ¿Qué pasa? Que las veo todas iguales De verdad, soy un cuñado, ¿eh? En plan Para el que le guste la moto Está diciendo Vaya locura Está diciendo este chaval Pero es que las veo todas iguales, hermano En plan Me dan como pereza En plan Yo veo una moto Veo otra, veo otra Y digo Hostia, son todas iguales Porque son todas así pequeñitas Venga, algunas son grandes Pero me refiero Para mí son pequeñas En plan Y los coches Y los coches, pues Coño, los diferencios ¿Sabes? Las motos a mí son Vale, voy primero Y por eso no me gustan El mío suena increíble Sobre todo al pillar baches Me suena por todos lados ¡Ajá! Con que correrita natural Utilizando la naturaleza Para Para ganar la carrera Así me gusta Destrozando la naturaleza, gente Para ganar nosotros la carrera Me gusta, gente Mapache que veo Mapache que me como No, Dani Pero está en plan Yo lo distincio Me lo como igualmente ¡Ojo! El destino creo que no me sacara TikTok, gente Para no terminar subiendo esos TikTok Y que me termine enfundando ¡Ojo! Mapache que veo Mapache que me como Aquí se habrá un mapache ¿Los mapaches se comen en algún lado, gente? No, no Los mapaches no se comen, no, cabrón Gente, estoy diciendo ¡Ojo! 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 Upa, venga, bro Pero un mapache tiene que estar feo, ¿no? Te imaginas de comerte a Ken Creador, ¿sabes? Vale, calma Broma muy Muy de nicho Es gente Bromita muy Solamente la encuentran La entidad de la gente con muchos olores Hablaste Pero, gente Una pregunta muy Una pregunta que a mí me O sea ¿Por qué Nos comemos? Los cerdos Pero los perros no Filetito de pollo La plancha, sí Ahora, filetito de pastor alemán, no ¿Por qué, cabrón? ¡Ah! Cuando tú llegas a un restaurante Filetito de pollo, porfa El camarero ¡Uh, perfecto, perfecto! Marchando, marchando No, mejor se me ha antojado Un filetito de labrador ¿Tú estás enfermo Expulsado de nuestro bar? Pues no lo entiendo, cabrón Pero, bueno Pido perdón, amigos Es humor, gente Pero, ¿la carne de un perro está rica? Ok O sea, es que prefiero ni Prefiero ni saber la respuesta, gente Ojo Pero, cabrón Este salto es difícil, eh No puedo hacerlo Vale, tengo que llegar allí directamente entonces Ok, amigos No hay ningún problema Ojo Vale, meto el culo Meto el culo Meto el culo Y ahora, una vez meto el culo Me deslizo Vuelvo a meter la boca O sea, la boca en el culo ¿Cómo? Ojo O sea, ¿ahora? ¡Esto es verdad! Te entré, cabrón Increíble Vale, final, gente Final 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 Ojo, gente Que se viene al final Súper difícil Tengo el segundo ahí Gente, tengo que ganar, cabrón Ojo Vale Rectifiqué increíble Rectifiqué increíble Increíble, increíble Increíble, la verdad Increíble De nuevo, gente Ay, cabrón Tengo que meterlo por Ay, Dios mío Tengo que meter el coche por un totito Hostia, gente Tengo que meter el coche por el toto supremo, cabrón No, no El toto supremo El totete más rico Tengo que imaginarme que es el totete más rico que vi en mi vida, gente El más rico El más rico El más rico Ay, qué lástima Espérate que recargo, recargo, recargo La meto ahora Vaya Gente, de verdad es muy difícil, eh No, no, es muy difícil Hostia, final imposible No, no Final, final imposible, cabrón Hostia Vale, calma, calma Final muy difícil Simplemente con concentración Lo lograremos, gente Con concentración Con calma Vaya Vaya Es una impasable Definitivamente Final impasable, hermano Esto me lo paso yo en un momento, tonto Esto me lo paso yo No, esto me lo paso yo en un segundete En un periquete me paso yo esto, mira Haces así Haces así Pin Recarga Pin Enfocas hacia arriba Subes para arriba con toda tu fuerza Y ya te imaginas que es un totete Bien rico y sabroso ¿Eh? Antes Nah, la meto, la meto En una de estas la meto, gente No rayéis No rayéis Piqui Pin Pin Piqui 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 Pin 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 Gente, un toto Un toto Joder Es muy difícil, es muy difícil Bastante difícil No, no Muy complicado, eh Muy complicado, la verdad Aunque mi hermana te odia Yo te veo Escondidas en el baño ¿Cómo? Bueno, hasta me ha desconcentrado Vale, calma Calma, gente Va, va, va De verdad No es tan difícil O sea, es muy difícil Pero para mi No es tan difícil, cabrón Llevo jugando esto 45 mil Trillones de años Nací con el GTA V Debajo del brazo ¿Tú te crees Que no voy a ser capaz De meter el coche Por un agujero El cual además Me voy a imaginar Que es un totito Un totito Un totito Un totito Un totito Cagar es un No, gente Cagar no es un momento Como de máxima reflexión Bueno, lo era antes Ahora con TikTok Cagas mientras ves A, bueno Pues a una chica Moviendo el culito Una cagada un poco rara No pasa nada, gente Porque todo sirve para algo Todo sirve para el conocimiento Del ser humano Para el avance En la historia Vale, puedo meterlo por atrás Puedo meterlo por atrás Si no se puede meter por el toto Se mata por el chiquito Ay, es muy difícil, amigos Gente, me acabo de adelantar Vale, esto no se lo pasa Ni para atrás O sea, es muy difícil esto, gente Calma que voy a ganar O sea, calma que esto O me lo paso yo O no se lo paso a nadie Así que lo hago, te lo digo Ay, de verdad, tío No, o sea, es que cagar Es Pero cagar tranquilo Es una bendición, hermano Y además Que sea una cagada buena Porque están las cagadas No Joder Ay, que difícil es ser tú, amigos Me estoy poniendo muy triste Me estoy poniendo muy triste Claro, es que cagar es una bendición Pero tiene que ser una cagada Buena Porque están las cagadas malas Que vienen como con escardamiento de culo Como con demasiado estreñimiento ¿Entendéis? En plan, que son cagadas Que no gustan Pero típica cagada De un mojón sólido Un mojón humilde Esas cagadas sí que ¿En serio? Bueno, al final perderé Al final Ay, amigos Pero de verdad es muy difícil Es muy difícil, tío Es muy difícil, cabrón Es muy difícil, brother Es muy difícil, bro Es bien difícil, mami Es bien difícil Yo en cuanto veo el agujerito Siento en lo más profundo de mí Que es bien difícil El conseguir entrar en dicho agujerito, mami ¿Entiendes? Que si yo no logro entrar, mami No es porque yo no quiera Es porque el agujerito es bien chiquito Debo imaginarme que eso es un rico totito Pero ni aún así, cabrón Lo pillo para abajo Ay, cabrón Hay que entrar dentro, gente Ay, Dios mío De verdad Nadie, tú puedes con esto Has hecho cosas Ya, cabrón, bro Es un... Bueno Es una combinación difícil, eh Va, va, va Me lo paso, gente Me lo paso ahora Sí que sí Subo con cojones A ver Realmente No, no Me quedé corto ¡Joder! Me estoy agobiando, tío ¿Cuántas subs lleva No la carrera, gente? Ja, ja Vale ¿Vale? ¿Vale? Gente, está buena Voy a intentar subirme arriba de la casetilla No se puede, a ver Ah, gente De verdad No se puede, no se puede No se lo pasa a nadie, eh No se lo pasa a nadie, gente Es completamente imposible entrar En la caja esa, eh Madre mía la caja, brother Nada me paso, coño Hostia No puedo Vale, calma A ver Espérate porque Me ha dejado de problemas Como me lo paso en esta Me parto No, como me lo paso Hostia Como me lo paso en esta Me parto la polla No se puede, amigo De verdad Dios mío Es que tiene que ser un salto perfecto Tío, de verdad Dios mío Tiene que ser un salto Completamente perfecto Bro, es muy difícil De verdad Te lo digo, eh Tiene que ser un salto Vamos Y encima Vienes de Vale, voy a intentar Volar Muy para arriba Nada, me salto Del punto de polla Ay, Dios mío Qué complicado, eh Qué complicado, mamahuevo Mamahuevo, eh Qué complicado, mamahuevito Esto es bien difícil, mamahuevito Lo que nadie sabe Es que si tú te mamás un huevo Lo más probable Es que a ti te guste la p***, mamahuevito ¡Acao! ¡Qué! ¡Qué!